Estamos acá en nuestro almacén, en donde vendemos conservas que vienen de las provincias, así como también verduras que vienen de acá de Buenos Aires. Estamos en un mercado solidario que trabaja con productos de la agricultura familiar, de origen agroecológico. Es un golazo tener este puesto que es trabajo para nosotros, para poder vender nuestro producto. Para nosotros es muy importante que el lugar esté, nos ayuda muchísimo porque nosotros tenemos una venta directa. A la gente del barrio le interesa poder tener acceso a una alimentación más saludable. Siempre vengo al mercado porque me parece que está bueno los productos que venden. La tranquilidad de comprar algo que sabes que no tiene agrotóxicos. Vengo siempre a comprar verduras, me llevo buenos productos y el precio es bastante económico. Cosas sanas, orgánicas y que me parece que nos hacen bien a todos los vecinos. Es otra forma de consumo más sana, más solidaria, más inclusiva.